¿Esta ayuda a la comunidad que me ha parecido? Muy bien, gracias a la primera dama que se acorrió el toque. Agradecida con la primera dama por fijarse en nuestro corregimiento, que en verdad lo necesita, necesita mucha ayuda. Un bien, esa ayuda es magnífica, por el beneficio del pueblo. Un saludo a la señora Llanos. Me alegra esta ayuda y que sigan donando muchas cosas más. El día de hoy estamos realizando hisopados, haciendo un sondeo más que todo, porque en este momento no tenemos casos positivos en el corregimiento del toque oriente. Además, estamos aplicando vacuna COVID en adultos y la pediátrica, la segunda vuelta que estaba pendiente a los niños de cinco años adelante. Es como un sueño que he tenido, pero se ha convertido en una realidad. Gracias al presidente, primera dama. Nuestra comunidad es una comunidad de pescadores, y por tanto, pues, todas estas ayudas son importantes para ellos. ¡Gracias a la primera dama!